Bueno, muy buenos días. Bueno, estamos en el tercer día de la cuarentena obligatoria del aislamiento social. En primer término, quiero agradecerle a quienes me acompañan, Silvestre por parte de la municipalidad que está en la tarea de inspecciones en conjunto con las chicas que están en su área de bromatología, en la parte de inspecciones, Federico, nuestro comisario que está en todo el relevamiento que hace en conjunto con bromatología y, por supuesto, Adrián, jefe de bomberos que se han sumado a esta estrategia de recorrer la ciudad para, además de controlar, o sea, ir concientizando porque, por supuesto, ustedes saben que están los... después lo pueden estudiar ellos, pero la idea es con los móviles, con las balizas encendidas, con una publicidad que hemos escuchado donde se concientiza que no tiene que estar la gente afuera. Así que, bueno, esto es un grupo compacto, es Defensa Civil que está trabajando y que estamos recorriendo en distintos horarios toda la ciudad. También agradecerle a la gran mayoría de los cabrerenses que están respetando el aislamiento en donde, bueno, hemos ido en distintos horarios y anoche, por ejemplo, yo salí personalmente entre nueve y media y diez de noche y no había un auto en la ciudad, o sea, muy, muy raro se veía allá funcionando algún auto, pero les puedo asegurar que la gran, la gran inmensa mayoría de los cabrerenses están en su casa. Por supuesto que a veces las redes, en cierto, alertan de qué vimos o no, pero no nos olvidemos que las superficies comerciales para ir a comprar están abiertas. Hay veces que va gente a consumir, a comprar, pero se ve ese movimiento y algún otro mínimo movimiento que es lo que tenemos que tratar de evitar. Pero le agradezco a los cabrerenses en este tercer día, sigamos con este esfuerzo, que a todos nos cuesta, a algunos mucho más que a otros, pero bueno, estamos en esta tarea titánica, titánica de derrotar la expansión del virus. Entonces, bueno, si no lo hacemos entre todos, no hay forma de ganarle. Así que yo convoco de nuevo a los cabrerenses que sigamos en este sendero de quedarnos en nuestra casa para que no tengamos mayores inconvenientes. Yo quería dar dos o tres informaciones y después, por supuesto, el comisario, el jefe de bomberos o silvestre, se puede ahondar en lo que son las requisas, las intervenciones que tienen. En primer lugar, aquellos que no tengan obra social, por ejemplo, el que tenga PAMI va a seguir con el tema de la vacunación de la misma forma, pero los que no tengan cobertura a través de la obra social y los factores de riesgo que hay que vacunar, por ejemplo, todos los niños de seis meses a dos años, personas de salud, policía, bomberos, y aquellos que no tengan obra social, vamos a hacer una campaña de vacunación domiciliaria, como está haciendo toda la provincia, porque son órdenes bajadas desde la provincia. Nosotros hemos pasado el número de dosis que necesitamos para que cuando nos avisen para ir a buscarla, nos dijeron que entre hoy y mañana estarían las dosis disponibles. Apenas tengamos eso, vamos a hacer un operativo que ya está el director del hospital trabajando con la gente de vacunación para ir casa por casa y que la gente no se llegue al hospital para la vacunación. Por supuesto, la vacunación de la gripe, que bueno, la provincia quiere que sea lo más rápido posible, más allá, que no tiene nada que ver con el coronavirus, pero bueno, entienden los especialistas que es una forma de atenuar cualquier tipo de problema que surja con la gripe. Y lo más importante que yo le quería comunicar a los vecinos es, estamos haciendo, también por indicación de la provincia, vamos a empezar a lanzar por las redes, por los medios y también por grupos que tenemos identificados nosotros, un relevamiento de personas que tienen las tareas suspendidas de trabajo. Estamos hablando de los jornaleros, estamos hablando de la gente que trabaja en forma informal, de los, bueno, albañiles, electricistas. Estamos hablando del grupo, digo, no del capataz, sino del empleado, de ese que no trabaja. A lo mejor el capataz de obra o el albañil que tiene espaldas para aguantar la situación día a día es una cosa, sino estamos hablando de esos empleados que si no trabaja no cobran. Bueno, los bares, restaurantes que tienen empleados que no, al estar cerrados, no cobran. Hemos puesto a disposición de todos estos vecinos que, y vecinas por supuesto, que, vuelvo a reiterar, que sean personas con tareas suspendidas, pero jornaleros, personas que trabajan de forma informal, que no van a cobrar el sueldo a fin de mes porque no son empleados en relación de dependencia, sino que es el día a día. Hemos puesto a disposición, para que lo anoten, el vecino y ustedes después vemos cómo lo pueden publicar, que es un teléfono que tiene WhatsApp de acción social, que va a estar las 24 horas a disposición para que el vecino que sepa, el que corta pasto, ese mande al 155-486-584, mande el nombre completo, el número de documento, la dirección y su actividad actual. Estamos haciendo en conjunto, la provincia nos pide un relevamiento para ver de cuánta gente estamos hablando que se ha quedado sin el sustento diario para poder llevar adelante esta cuarentena. No quiero hacer ninguna otra afirmación, ni estoy hablando que va a llegar algo, porque no lo sabemos, pero sí nos están pidiendo un relevamiento. Bien. ¿Y tal vez le pido que repite el número? 155-486-584. Aquel que ha visto que desde el viernes hasta el 31 no va a tener ingreso, que nos mande las directivas o la información que hemos pedido. Nombre completo, número de documento, dirección y la actividad actual. Bueno, estamos hablando de los peones del bañil, el que trabaja con un electricista, bueno, el que hace errado un comercio que tiene empleados que a lo mejor cobran el día a día, bueno, no el dueño de un comercio, está claro. Así que, bueno, esta es la información que estamos requiriendo. Tiene que ser urgente esta información, porque, digamos, la idea es tenerla entre hoy y mañana para, si nos solicitan, enviarla lo más rápido posible. Nosotros tenemos detectados ya grupos, ya porque trabajan con la acción social permanentemente. Los que no deberían mandar la información son los que tienen la asignación por hijo y la tarjeta alimentar. Esos dos grupos estarían, por ahora, como no incluidos en este relevamiento que nos están pidiendo. Así que, bueno, yo les quería informar eso. Vuelvo a reiterar el agradecimiento a todos los que están trabajando para que la cuarentena se cumpla. A todos, también, el personal de salud, a todos los bomberos que estén involucrados, a todos los agentes de policía, a todos los oficiales de policía, al comisario, a la gente nuestra que está trabajando y recorriendo la ciudad. Y, fundamentalmente, les quiero agradecer a los cabrerenses que sigamos en esta línea, que sigamos, si vemos un vecino que está por salir, que va a salir, digámosle de buena forma que se quede en su casa. Ese hashtag que lo tenemos en nuestra cabeza, lo tenemos que cumplimentar. Y les puedo asegurar que si estamos todos en esta línea de trabajo, unidos trabajando, evidentemente, nos va a ir bien. Lo mismo que cuando vamos a comprar comida al súper o que vamos a un comercio habilitado para tal fin. Lo hagamos responsablemente, no vayamos en familia, no vayamos... Si vamos en un auto, uno solo tiene que manejar... Bueno, cuestiones que ya las sabemos. Y les puedo asegurar que, evidentemente, el control social también es muy importante, pero lo que realizan los que están abocados a la tarea, por supuesto, es mayor aún, porque acá nadie se la lleva fácil. Acá no es que cada uno... desterremo por las redes. A mí me causa mucho dolor a veces leer, porque algunas cosas leo, como que acá cada uno hace lo que quiere. Acá hay mucha gente trabajando para que no pase lo que quiere, que cada uno haga lo que quiera. Pero es fácil, a veces, tirar una información que duele a quienes trabajan y ponen el pecho todos los días. Entonces, en vez de estar diciendo cosas que a uno es como que le va limando, ¿no es cierto?, la fuerza que tenemos para enfrentar esto, en vez de tirar esas cosas, piensen en los que están todos los días poniendo... ¿Ustedes creen que es fácil decirle a un vecino a dónde vas, vos no podés trabajar, vos tenés...? No es sencillo. Y todos los que estamos acá, lo estamos haciendo. Entonces, usemos las redes para que sea una cuestión de control social, pero no para tirar por la borda el esfuerzo grande que hace, en este caso, todas las instituciones que estamos reunidas acá trabajando. Porque acá está la gente trabajando que tenía que estar en su casa, cuidándose. Y estamos trabajando para cuidar al resto. Entonces, pido, por favor, que seamos muy ecuánimes en las afirmaciones que hacemos y que sean constructivas, que ayudemos y que las dudas que tengamos también planteémoslas. Entonces, lo vamos a poder evacuar entre todos. Así que ese es un poco el mensaje que hay que dar. Varias preguntas a los oyentes que respetan un poco el tema de la vacuna de la gripe. Sí. Para aquellos que no tengan garantizada la provisión de la vacuna por la obra social, estamos hablando de Grupo Riego, estamos hablando de aquel que no tiene obra social y no sabe. Eso ya en las embarazadas, los niños de seis meses a dos años, todo eso ya fue hecho el pedido de la provincia de Córdoba. La provincia nos va a avisar si está tarde o mañana hay que viajar a buscarla. Y si hace la vacunación, ahora calculo yo, apenas estén las vacunas, ya el doctor Poniente me dijo que va a trabajar con la gente de vacunación para salir casa por casa. Ya veremos cómo vamos a hacer la logística casa por casa para vacunarlos. Bien, acá preguntan del campo. ¿La cantidad de vacunas? ¿La población a vacunar? No, sí. A mí me lo pasaron, yo lo reenvié. Estaremos hablando de 1.500 vacunas, más o menos, que son las que no están comprendidas en las obras sociales, que cubren la provisión necesaria para que se la vacune. Bien, acá nos preguntan la gente del campo a dónde debe ir. Bueno, seguramente será en el hospital. No, bueno, ya veremos. Ya, ya, por eso ya se va a informar bien. Se va a informar y todas estas dudas que surgen. Por eso me gusta que estén en vivo, porque las preguntas que vayan surgiendo las vamos anotando y evidentemente la gente del campo veremos cómo hacemos para llegarnos. Después informarán bien. Informarán bien. A través de ustedes que les dejen los datos dónde están, a través de cualquier medio, nos hacen llegar a nosotros y después vemos cómo resolvemos. La idea es que la gente no se llegue al hospital. Esa es un poco la idea. Comisario, ¿habían personas detenidas o demoradas en la noche de anoche o madrugada de hoy? ¿Cómo te va? Buenos días. Si es así, en el día de ayer tuvimos en sí ocho traslados, de los cuales cuatro han sido mayores y cuatro menores. Los mayores en primera instancia han sido puestos a disposición de la justicia. Se le ha imputado el delito de la desobediencia a la autoridad y el atentado a la salud pública. Luego de, por supuesto, estuvieron seis horas detenidos y en las actuaciones y en las notificaciones que se le realizaron, de acuerdo a las directivas impartidas por la Fiscalía de segundo turno, la Secretaria Doctora Ovidi de la Ciudad de Río Cuarto, de ser reincidente, estas personas notificadas directamente van a ser detenidas y trasladadas a Río Cuarto de seguro que a la cárcel. Pero en sí, ya hemos empezado a tener detenciones por lo que ha sido el Decreto Nacional 297. Contempla una pena entre seis meses y dos años de prisión. Exactamente. En primera instancia, de acuerdo a las directivas, son estas, de imputarle estos delitos, se le toman las huellas dactilares de acuerdo a un procedimiento que se realiza, bueno, procedimientos que realizamos comúnmente y haciendo la salvedad que en este caso de ser reincidente, en este periodo que tenemos de cuarentena, esta persona va a ser detenida y traslada. Ya. En el ámbito comercial, preguntan, ¿dónde se puede denunciar a un poco sobre precios que se está hablando en algunos comercios? ¿Es respecto a un ente que se pueda denunciar esto? No, bueno, todo el tema del control de precios, el municipio está, se mantiene al margen porque no tenemos poder por ahí nosotros de controlar el tema de precios. Yo creo que ya nació bajo los, digamos, los precios máximos y bueno, eso queda, digamos, apartado de lo que es la municipalidad. ¿Y hay algún número para denunciar esto? No, no, el marco no de eso no sabe. No, no, eso tiene que llamar a, no es nuestra competencia, nosotros no podemos, eso, primero, también sería bueno que la gente diga, che, este precio estaba en tanto porque hablan, yo no, la verdad que habría que focalizarlo más, no es nuestra competencia, no podemos nosotros establecer precios máximos, la nación ha establecido precios máximos y habría que ver en lo, digamos, si los super están, los super más grandes están respetando lo de los precios máximos que ha fijado la nación. En ese sentido, no nos corresponde a nosotros establecer los precios, ¿cierto? Yo, vuelvo a decir, esto es un tema muy complejo, estamos, el que se aprovecha de esta situación, bueno, no sé si puede dormir tranquilo a la noche sabiendo que hay gente que no está trabajando, que está haciendo un esfuerzo enorme y si le aumenta el precio, indirectamente no hay que comprarlo, hay que escracharlo, hay que decirle, che, mirá, en la semana pasada salía tanto un producto y hoy sale el doble, no hay ninguna justificación, al contrario, pero me parece que el que duerma tranquilo haciendo este tipo de avivada, la verdad que estamos hablando de gente que está mal, ¿no es cierto?, porque no se puede hacer eso, así que bueno, lo más importante es eso, lo que decía el comisario recién, vuelvo a lo que decía, no es que cada uno hace lo que quiere, hay ocho que han sido detenidos, cuatro mayores que, si vuelven a recibir, van presos, o sea que, digo, no es que la gente, yo creo que la gran mayoría, la gran inmensa mayoría de la ciudad está en su casa respetando la cuarentena y haciendo lo que corresponde, bueno, algunos son los más rebeldes que creen que, bueno, no pasa nada, que no importa, bueno, las consecuencias están claras, así que, la verdad que, no es cierto?, seguimos insistiendo a través de ustedes, a lo mejor son medias largas las conferencias, pero lo importante es que entendamos todo que tenemos que estar en nuestra casa, nosotros estamos haciendo todo lo que nos piden lo que vamos haciendo y es más, tenemos pensado también si esto, no sé cómo va a transcurrir esta semana, hay mucha gente que no tiene sustento, que se le puede complicar, entonces estamos pensando a ver cómo podemos paliar en el caso de que nos lleguen a algún pedido, fundamentalmente, de alimento, entonces, tenemos una idea pensada, quédense tranquilos, que estamos, está todo el gabinete municipal trabajando y bueno, vamos a tratar de resolver de la mejor manera posible lo que se viene, que bueno, allá nos asustamos todos, cuando vemos, por eso, aquel que da vuelta, que cuando ve 70 infectados, 67, diga, che, lo que nos están diciendo está llegando, entonces bueno, tenemos que ser responsables todos. Preguntas de nuevo vacunas, los que tienen PAMI, las vacunas, ¿también es para los de Rigo, únicamente o todos? No, no, PAMI es como se manejó siempre. Los que tienen PAMI se vacunan con PAMI. Se vacunan con PAMI, exactamente, los que tienen PAMI se vacunan como hicieron el año pasado. Bien, los niños también. Los niños de 6 meses a 2 años van a estar incluidos en lo que va a ser el municipio y salir casa por casa. Bien. Adrián, están reforzando ustedes el trabajo conjuntamente con la gente de tránsito, la policía, con buenos voluntarios y, por supuesto, la defensa civil. Sí, así es. Como bien les dije ayer en el comunicado que habíamos sumado, a dar una mano a ellos también y bueno, realmente cabe decir que con una muy buena predisposición de la gente, lo que decía el señor intendente, realmente agradecerle a la comunidad porque está haciendo caso a lo que se le está diciendo y bueno, aún por ahí quedan algunos casitos aislados que lamentablemente, como ya lo dijo el comisario, fueron detenidos y bueno, y vamos a seguir trabajando hasta que, bueno, no tengamos otra contraorden y vamos a seguir colaborando en esto de comunicarle a la sociedad de todas las cosas que deben hacer y las que no deben hacer porque llegan, surgen muchos llamados, muchas preguntas, quieren autorizaciones, entonces, bueno, se les está asesorando en todo ese tema también para que realmente la gente pueda transitar, la gente pueda transitar, la que debe transitar por ahí tiene que ir a llevarle la comida a su abuelo, a su padre, que por ahí son mayores de edad y están solo en la casa, anoche me encontré con dos casos de que estaban llevando a su abuelo y a sus padres a sus casas y bueno, se les asesoró que no tienen que retirarlo de sus casas y llevarlo a la casa de los hijos, que los dejen en su casa donde están y que ellos vayan a llevarle la comida y vayan a dar una vuelta, eso sí están autorizados, no hay ningún problema, entonces, bueno, hay casos puntuales donde se van a ir viendo a medida que vayan surgiendo y bueno, estamos codo a codo con comisario y Silvestre en esto que si tenemos que reforzar porque vemos que la gente no da casa se va a reforzar, pero bueno, para eso estamos y queremos tratar de hacer lo mejor posible para que realmente no dejara entrar este bichito acá, General Cable. Pero sigan, ¿no? ¿Son patrullas de dos horas que ustedes realizan? En este momento estamos realizando, en este momento están trabajando, se está patrullando, tenemos dos móviles con cuatro bomberos más el encargado, o sea, el que también anda en moto, viendo por un lado o por el otro, por ahí la moto es más ágil, más fácil, por si hay que, alguno que se dé la fuga, perseguirlo, ver, llegarse y o sea, son cinco personas que están por guardia que en este momento lo estamos haciendo de 10 de la mañana a las 12, 13 horas y a la tarde de 18 a 20. ¿Y a la madrugada? A la madrugada se hizo de las 12, de cero hora de anoche hasta las 3 de la mañana. ¿Eso se va a mantener o es solamente este fin de semana largo los horarios? Los horarios los vamos a mantener durante toda la semana los horarios diurnos, ¿sí? El nocturno no creo que sea necesario en todo lo que es durante la semana y tampoco en el feriado. Si es necesario que vemos que hay movimientos se van a realizar, no va a haber problema. Tengo, gracias a Dios, todos los bomberos dispuestos, quizás de toda la dotación de los 60 bomberos que tengo solamente tengo 5 y 2 bomberos que están cumpliendo una cuarentena. Son 7 bomberos que no pueden trabajar por problemas de enfermedad y por el problema de la cuarentena. ¿Sirve el horario de los comercios? Bueno, ¿es normal o queda...? Eso normalmente se desmaneja como normalmente estamos acostumbrados con los comercios. Lo que les pedimos ahí es lo que veíamos anoche que quedan algunos comercios que se extiende un poquito el horario para aquel vecino que no pudo llegar el súper a comprar o el negocio que cerró a las 21.30 o a las 22 horas, le pedimos a esos comercios que se extiendan hasta las 0 horas, ¿sí? Que después ya de ahí cierren sus puertas para evitar la circulación también. Por eso extendemos esas 2 o 3 horas más en lo que son estos comercios que normalmente ya sabemos quiénes son, que están ubicados en distintos puntos de la ciudad, que mantengan sus puertas abiertas hasta las 0 horas. Esto es una cuestión, una situación que se está dando por este momento, así que bueno, pedimos la colaboración también de todos los comerciantes que den cumplimiento con esto. Y como decía Marcos hace un rato, pedirle a todos los vecinos que se llegan a los comercios de respetar los distanciamientos, de que la gente no entre toda junta al comercio, el comerciante que también trate un poco de transmitirle a quienes van van a comprar por una cuestión de seguridad hacia ellos que mantengan los espacios, si los comercios son muy chicos que entren de a uno, bueno, seguir con esta modalidad que los tenemos que cuidar entre todos, los comercios que son elaboradores de alimentos solamente pueden hacerlo con delivery y llevarlo a domicilio, eso ya lo hemos notificado nosotros desde el área de bromatología hemos notificado a todos a todos los comercios que son elaboradores de comida que lo hagan con delivery a la casa directamente que la gente no puede ir a buscarlo y no puede estar abierto al público y bueno, como decía Adrián con la gente de tránsito estamos patrullando viendo damos vuelta donde vemos que hay mucha gente que está fuera de los comercios que hay mucha gente que se reúne y vemos que tenga una separación de un metro o dos metros entre sí y bueno, yo creo que estas son medidas que nos van a ayudar a dar cumplimiento con esta cuarentena y bueno, es un decreto a nivel nacional por ahí veíamos que comerciantes como que nos mostraban su descontento con estas medidas pero bueno, tenemos que darle cumplimiento son medidas de salud pública son medidas sanitarias que hay que cumplirlas lamentablemente hay muchos sectores que se han visto afectados porque no pueden trabajar pero bueno yo creo que ante todo está la salud y cuidarnos entre todos y bueno pedirle eso desde el área de bromatología Comisario por ejemplo si una persona mayor vive en otro lugar y sos familiar directo esta persona para poder transitar y con la circulación debe pedir a la policía algún tipo de autorización o no? en primera instancia estamos trabajando sin ningún tipo de autorización digo porque por ahí está la caminera ¿no? exactamente está haciendo control en este momento la policía caminera se encuentra haciendo control entre general Cabrera y general de esa por supuesto hay casos y casos hay casos que son entendibles y otros y otros de los cuales se consulta la comisaría si esta persona fue a hacer ese tipo de consulta en muchos de los casos tienen autorizaciones de parte de empresas que la empresa autoriza a esta persona por supuesto de acuerdo a la empresa y en el horario que tiene que tener no puede ser de que una autorización de una empresa a las 22 horas es entendible es razonable de lo cual en estas cuestiones bueno se deja pasar o no se deja pasar todo es en el sentido común también en este caso puntual de tener algún familiar vulnerable solo en otra localidad para el traslado también estamos viendo de hacer algún tipo de documento como para viajar y que justifique este viaje asimismo ya ahora en horas de la mañana personal de policía caminera en este momento está entregando dos procedimientos en los cuales ahí se está consultando la fiscalía porque bueno hay muchas de las personas como te decía recién que con las autorizaciones de las empresas que tienen para viajar en un día domingo que esta empresa no trabaja aprovechan para salir entonces como que es entendible que con esta autorización aprovechan estas personas para hacerse un viaje a ciertos lugares que es lo que en sí por este tema estas personas han sido trasladadas a la dependencia policial y puestas a disposición de la justicia en los casos en los casos del día de ayer el personal que estaba trabajando en la calle realiza los controles en un momento en horario de la siesta recibimos llamados de unos menorcitos que estaban escuchando música en la vía pública se llegó el móvil policial y por supuesto dimos dimos ya el procedimiento en sí de acuerdo a los decretos nacionales trasladados a la dependencia policial se realizaron las actas correspondientes de acuerdo a lo que dispone el juzgado de menores del ciudad de Río Cuarto y puesto y entregado a sus progenitores este acto de notificación se realiza también un sumario de lo cual de seguro que va a recaer sobre sus padres porque son los directos responsables de estos menores después hora más tarde bueno también en las patrullas preventivas que realizamos se hacen los controles pertinentes y muchas de las personas de los cuatro mayores que trajimos ninguno pudo especificar que es lo que estaba haciendo en la vía pública por lo que bueno fueron trasladados de inmediato a la dependencia policial y puestos a disposición lo que nosotros queremos es desalentar las personas que deambulan en la calle por andar lamentablemente estamos en una emergencia sanitaria y tenemos que ser rigurosos en esto y bueno y desalentar este tipo de cosas por ahí dicen que tienen familiares dentro de Cabrera mismo o pueblos vecinos tienen que pasar por la policía hacer una autorización o no dentro del pueblo mismo nosotros en la hora de controlar que es lo que hemos hecho y como decía Adrián en la noche que controlamos la gente que venía de visitar a su padre y todo lo demás cotejamos que realmente dentro de todo ha sido esto y se lo deja continuar bien ¿y pueblos vecinos? y los pueblos vecinos que está en la parte de la policía caminera se llegan y consulten y ahí vamos a ver cuál es la ciencia de la policía de la casa yo lo último chico es imagínense que el día viernes de la noche a la mañana nos dijeron que no hay que salir más es muy es un cambio muy fuerte muy profundo entonces yo noto que lo estamos asimilando está decayendo ahora hacia nosotros que vamos a tener que estar hasta el 31 en nuestra casa uno ve el día uno ve socialmente lo que es y bueno pero no se puede entonces todos tenemos que hacer el esfuerzo el papá aquel yo también tengo un padre grande todos el que tiene la suerte de tenerlo pero hoy hay medios para comunicar salud que haya una enfermedad donde nos podemos y no ponemos a lo mejor en compromiso a la policía que tenga que estar permanentemente parándolo para ver dónde va tratemos no hay forma si no somos solidarios con el momento va a ser muy difícil así que esto no se ha vivido acá hablando con la gente grande nunca desde una cuarentena hasta ahora el 31 de marzo entonces tratemos de hacer el esfuerzo pensando en el otro en los abuelos porque uno ve las imágenes de otros países y la verdad que te asusta así que bueno un poco agradecerles y estamos en contacto y cuando haya novedades importantes por supuesto lo vamos a convocar pero acá le hacen una pregunta si los previnciales se pueden censar o anotar en ese número que usted dijo porque están prácticamente sin trabajo si, si, si se pueden hacerlo si, si lo pueden hacer si, si todo el que consigue se anota en definitiva quienes son independientes si vuelvo a repetir las tareas que están suspendidas o que se han disminuido los ingresos notablemente pero ojo esto es no quiero alimentar expectativas que no estamos claro no, no, no puede pasar o no esto no depende de la municipalidad nosotros estamos haciendo el censo que nos piden después la provincia después se verá como como termina la cuestión pero es un relevamiento que estamos haciendo de jornaleros de peón del bañil pero se va a hacer una depuración previamente no, no, no directamente lo que está registrado lo pasa automáticamente lo vamos a pasar y la provincia decidirá si, pero tampoco la provincia está diciendo che, le vamos a dar o sea no están es un censo es un censo un reglamento para ver cuántas personas son afectadas y que no tienen el ingreso el sustento que tenían hasta hace una semana bien y lo que digo están excluidos por ahora nos dicen lo que es tarjeta alimentar y asignación por hijo y repito el número de nuevo 155 486 584 nombre completo DNI dirección y actividad actual por whatsapp lo pasan por whatsapp para que nadie se mueva para hablar por whatsapp ponen los datos por whatsapp mandan los datos están las cuatro asistentes sociales abocadas a la tarea y están anotando permanentemente porque nosotros hemos decidido reunirnos lunes y martes a las 9 y media de la mañana y después el miércoles a las 8 de la mañana la muni va a tener la guardia que ya anticipamos así que vamos a estar permanentes porque vamos a hacer un relevamiento con Adrián con Federico y con Silvete de cómo está la cosa y todas estas medidas que digamos están a prueba si vemos que se descontroló un poquito vamos a ser más duros o sea esto si todos cumplimos podemos seguir así si vemos que se descontroló que el informe del jefe de bomberos del comisario de Silvete vemos que hay un descontrol se va a actuar con la máxima rigurosidad hasta ahora creo que se ha cumplido bien y si no cumpliremos aún siendo mucho más estricto desde la municipalidad bien monotributista pintor me pregunto exactamente exactamente totalmente es para eso Adrián justamente ese es el nicho que estamos relevando pintor exacto exacto bien